Y esta canción es de mi autoría, ¿eh? Se llama Trampa del Destino. ¿Cómo ya te vas? Déjame tu sombra Y para escucharte Deja tus palabras Perdona la desafinación de la guitarra Préstame o te quiero Yo te lo devuelvo Quiero alucinar Cuando ya estés lejos ¿Cómo ya te vas? Me lloran las flores Lloran mi guitarra Sangran mis canciones Y me dueles tanto Tanto pierdo la cabeza Me vuelves a armar Y luego me quiebras Te quedas tatuada mi cuerpo Esta es una serenata cibernética Tus besos señando mis labios Busco y no encuentro a cupido que vengan Que vengan salvarnos Es una trampa del destino A Dios es lanzarme al vacío Como quisiera escuchar Que tú sientes lo mismo Como ya lo estás Hay una quimera Por todas las tardes De esta primavera Voy sobreviviendo Con lo que dejaste Por si tú regresas Por si tú regresas Vivir para amarte ¡Ay, Dios mío! Bueno, dice Bravo, bravo, gracias Te quiero Chucho Así le dicen Lucho será No Chucho Chucho es otra cosa Vives en Virginia Nicaragüense Bien, qué bonito Qué bonito Dice Dulce Luis, un saludo Para Karen y Andrea Ellas son las niñas Que manejan tus redes sociales Desde Bogotá, Colombia En AR Solutions Que nos han ayudado Con todo esto Karen y Andrea Gracias, qué bellas Ustedes son las que me mantienen En contacto con todos mis fans Así que las quiero mucho Gracias por hacer Todo este maravilloso trabajo Por mí Y saludos también A la gente del norte De mi país Que me están escribiendo Y de allá A toda mi gente de México Que hace rato no los veo En esos conciertos Me alegro que les haya gustado La entrevista Un pedacito de autobiografía Vamos a ver Espérate Vamos, déjame agarrar la guitarra Y vamos a cantar Un pedacito de autobiografía El mundo no es lo que veía Desde la ventana de mi cuarto En el verano del 78 Vi una nube que crecía Y mi infancia que se iba Fui de Managua hasta Tijuana Buscando al norte una esperanza Llegué a la tierra prometida Aprendí otro idioma Comencé otra vida Crecí en las sombras del silencio Fui un ilegal y un ilegal con miedo Sin papeles y sin dirección Desde los quince años Soy el extranjero No soy de aquí Ni soy de allá Entre mi gente Soy la voz que vive lejos Pero jamás voy a olvidar Esos amaneceres bellos De eso me botó Los juegos en la calle real Mi primera novia Y mi identidad Ahí tienen ¡Viva Nicaragua! Seguro que sí, Aniel K Gracias, 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 gracias Este... Qué maravilla poder cantarles aquí a través de internet Eventualmente sería maravilloso tener un programa así Como el que tiene mi amigo Rubén Blades A través de la web Qué bonito sería poder estar en comunicación con ustedes Vamos a ver qué se hace con eso Pronto les vamos a anunciar Y haremos otra Trataremos de estar pendientes y conectados Les dejaremos saber cuándo hacemos otro TweetCamp pronto Bueno, tenemos que irnos despidiendo Gracias a todos por haber entrado Ha sido maravilloso compartir con ustedes Este... Estamos haciendo esto un poco más a menudo Como dice Laurita Y vamos a mantenerlos informados Y síganme en Twitter Yo intento contestarles todo Y les juro que soy yo el que les contesta Otra manera de contestar Porque son muchos mensajes los que entran al día Es cuando yo les doy retweet Quiere decir que les estoy contestando A veces no me da tiempo de escribirle a todo el mundo Pero sí intento al menos hacerles saber que les estoy leyendo Y bueno, para despedirme La canción de todos ustedes La que quieran escuchar No te vayas Que dice más o menos así Ya oigo los aplausos Yo no sé si tú no sé si yo seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé si tú no sé si yo seguiremos No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Ey! Esta vida es igual que a un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad ¡Oh, no, 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 no! Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé mañana, yo no sé mañana Chao, lo quiero y las quiero Un beso, Dios los bendice Un beso, Dios los bendice Un beso, Dios los bendice Un beso, Dios los bendice